¿Tú quieres que...? Tiene la linterna ahí. El río ya te va extendiendo por las pedras, pero esto no es así. Esto fue una masa de ferro que me echó por ahí abajo. Eso deberon verter arriba en un buraco aquí, pero es que hay un buraco allí. Mira que hay que murciar con el lino. Esto es muy curioso, ¿eh? Víjalo Murceu. Y eso fue una persona tan fácil de saber, ¿sabes por qué? Porque ahí donde están esas pedras, se fuera algo que infiltraba sobre las abajas. Ya no se infiltró, o sea, queda una masa. Hay cantidad, ¿eh? Parece que esto que había un buraco ahí, aconsellaron con ferro para que no abriera nadie. No he sido mala idea, ¿eh? Lo que pasa es que esto ahora es muy endeble, no es firme. Subtil&Áocal Cīmka 23 24 25 25 28 30 20